Musulmanes, budistas, judíos, integrantes de la religión bahí, de origen persa y cristianos, han firmado una declaración conjunta frente al terrorismo. Todos ellos miembros del Foro Interreligioso del Arzobispado, impulsado por la Comisión Diocesana de Relaciones Interconfesionales, que se reunieron en la Facultad de Teología de Valencia. Al principio de la reunión, el presidente de la Comisión Diocesana e impulsor de la iniciativa, Vicente Collado, leyó la declaración de los participantes. Todos los participantes en este Foro Interreligioso queremos manifestar nuestro vivo deseo de que a la confusión no ciegue la luz creadora y sepamos responder con fe y esperanza ante ese desafío a la bondad y a la verdad. Elas son las que definen nuestra religión. Es fácil caer en el terrible egoísmo de imponer nuestro criterio y utilizar en falso el nombre de Dios. Son ya muchas las manifestaciones contrarias a esa barbarie que amenaza la paz universal. Los miembros de este foro han tenido ocasión de participar y sumarse a los múltiples y variados actos que se han venido celebrando. Durante el encuentro también se presentó el sintoísmo, una religión de origen japonés. La creación del Foro Interreligioso, que fue inaugurado hace cinco meses, responde a la necesidad de tratar el ecumenismo en un ámbito más amplio, al de la unión de los cristianos e incluso de las religiones monoteístas, y abrirlo así a la toma de contacto con otras religiones. Los encuentros se producen de forma mensual en los que se dan a conocer las diferentes religiones y están abiertos a la participación de todos, incluso no creyentes. En la actualidad existen 530 centros religiosos no católicos en la Comunidad Valenciana.